¡Makers! ¡Makers! ¡Bonjour, Makers! ¡Makers! ¡Ahora sí, Makers! ¡Manos a la obra! ¡A construir, Makers! ¡Makers! Las chicas de Revalora me regalaron una mesa genial. Y aprovechando que me la van a traer y como estoy practicando mis habilidades culinarias, voy a hacer un picnic. Así que veamos qué cosas tengo para cocinar. ¡Vuelvo al tiro! Al final, esto es todo lo que pude encontrar en mi cocina, Makers. Pero... ¡No se me ocurre que cocinar con esto! ¡Ya sé! ¡Les preguntaré! A ver si me pueden ayudar. ¡Hola, Makers! Me pregunté si ustedes me podrían ayudar, Makers. Tengo estas cosas para cocinar. Un poco de harina, un poco de cacao en polvo y un plátano. Que está muy feíto, la verdad. No tengo idea de qué podría hacer con esto. Así que dejen mis ideas aquí en los comentarios. Los leo. Creo que eso podría ser. Eso no me gusta. Creo que eso ni siquiera lleva plátano. ¿Brownie de plátano? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Ahora sí, Makers! ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡A cocinar! Los ingredientes son... Una taza de harina y media taza de cacao en polvo. Una taza de azúcar. Chismas de chocolate. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Dos cucharaditas de esencia de vainilla. Un tercio de taza de aceite. Un plátano maduro. Tres cuartos de taza de agua. Y algunos utensilios de cocina. Y ahora sí, Makers, ¡vamos a cocinar! Necesitaremos dos bowls. Uno para lo seco y uno para mezclar lo líquido. Comenzaremos por lo seco. Así que vamos a echar la harina, el azúcar y el cacao en polvo. Y echaremos dos cucharaditas de polvo para hornear. Y lo mezclaremos con mucho cuidado. Esto lo haremos para que los ingredientes se integren mucho mejor. Dejaremos esto a un lado y ahora mezclaremos los líquidos. Lo primero que haremos será pelar el plátano. Oh, estaba viejito. Y ahora lo moleremos muy bien. Nos debe quedar algo así. Makers, algo muy importante. Hay que precalentar el horno. Precalentamos el horno de unos 180 grados. Y seguimos echando todos los líquidos. Vamos con el aceite. Y revolvemos para integrar muy bien el aceite. Y ahora echamos unas dos cucharaditas de esencia de vainilla. Y echamos también el agua. Y revolvemos muy bien. Si han cocinado alguna vez, seguramente se están preguntando, ¿por qué esta receta no tiene huevo? Eso es porque es vegana y el plátano reemplaza ese huevo. Llegó el momento de integrar los líquidos a lo seco. Y ahora integramos todo. Es importante que quede todo muy bien integrado. Esto para que no haya grumos y nos quede un queque muy rico. Llegó el momento de pasar nuestra mezcla a nuestro molde, Makers. Pero antes, hay que prepararlo. Para eso voy a ocupar un poquito de aceite y un pedacito de papel absorbente. La untamos en el aceite. Y la esparcimos por nuestro molde. Ahora voy a espolvorear harina en todo mi molde. Es muy importante hacer este paso, ya que de esa manera no se nos va a pegar nuestra mezcla a nuestro molde. Y ahora sí, Makers, echamos nuestra mezcla. Ahora solo queda el toque final, Makers. Para eso yo tengo unas chismas de chocolate. Y listo, Makers. Ahora vamos al horno. Y dejaremos esto en el horno por unos 40 minutos aproximadamente. O hasta que esté listo. Creo que ya está listo, Makers. ¡Vamos a verlo! ¡Guau! ¡Miren, Makers! ¡Se ve genial! ¡Se ve genial! ¡Se ve genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!